Mediante gestión de las autoridades de la unidad educativa primero de abril, se consiguieron dispositivos electrónicos para ser entregados a estudiantes del área de inclusión que sufren discapacidad auditiva. Al respecto se refiere el rector de la entidad, Fernando Santana. Nos han prestado cuatro computadoras portátiles que les va a servir mucho a nuestros jóvenes estudiantes, principalmente a aquellos que tienen discapacidad auditiva. Entonces, de alguna manera queremos aportar con este préstamo, digamos, de la parte tecnológica. También es que llegue este agradecimiento a la señora Gloria Santos y a la como representante de esta fundación, por cuanto con ella también iniciamos un proceso de capacitación. El padre de uno de los estudiantes beneficiados emite su criterio en torno al apoyo que viene recibiendo por parte de la unidad educativa. Hasta donde yo conozco, en la tacunga del primer colegio a nivel de país que tiene inclusión para personas sordas y pues esta es una iniciativa bastante grande y más del apoyo que nos están dando ahora. O sea, no podría estar más agradecido porque siempre el señor rector nos ha estado dándonos la mano, igual la licenciada Germania Núñez, igual todas las personas que colaboran en la parte de inclusión. Las intérpretes, se puede decir, los docentes de intérpretes, que es una ayuda bastante grande para los chicos sordos porque al no tener al intérprete se nos convertiría en algo muy difícil para que los jóvenes sigan estudiando. Es muy difícil para ellos, quizá para un oyente es bastante difícil, para un chico sordo es más todavía, pero sin embargo creo que están dando todo lo en sí, lo que ellos pueden dar y la aspiración como padres es de que lleguen a ser unos buenos profesionales. Germania Núñez, encargada del área de inclusión, comenta del trabajo que se lleva a cabo con los jóvenes que sufren de alguna discapacidad. Todo este periodo de la pandemia que obligó a las clases virtuales nos hizo ver las necesidades tan grandes que tenían los chicos sordos. Bueno, no solo ellos, sino la mayoría de los estudiantes. Se ha luchado mucho porque a través de un teléfono no se puede llegar bien con las enseñanzas de los docentes ni las explicaciones que dan. La ayuda que nos dan desde Estados Unidos la señora Cantos es bastante grande, muy grande. Un esfuerzo que se ha hecho desde inspección con Freddy Traves, el señor rector, doctor Fernando Santana. Es grande, grande, grande para los chicos. Es un logro y nosotros sabemos y estamos seguros que ellos lo van a aprovechar muy bien porque es lo que les hacía falta. Importante el modelo de educación que se imparte en la unidad educativa primero de Avil, privilegiando la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad.